expectativa para el día de hoy una carpa cada uno con eso nos vamos más que conforme esa es la misión del día una carpa cada uno y 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 1 y y y y y oracio con cual de estos dos fue? con este mismo este es recomendado este también anda muy bien y esta anda muy bien también los dos andan muy bien es mágico muchachos se enloquecieron se enloquecieron levantó el viento y se pusieron locas Uy como se clavó Claudio Claudio como se clavó una locura no podemos tomar mate no podemos tomar mate si no pica una pica la otra si no pica la otra che como pelea una gran batalla de una gran carpa me parece tiene mucha fuerza mucha fuerza a ver de que estamos hablando no linda carpa linda carpa como que no no esta es la parte donde no se tiene que poner nervioso porque se vuelve loco acá donde empieza a llevar hay que darle porque acá se desprenden un viaje soñado Claudio muy linda carpa un viaje soñado la verdad mira vi algo raro voy a ver doble captura vi algo raro vi otra cosa que viste raro me parecía espejo no 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 que hermoso animal 100% argentina es el boily el pop up todo a la una de las 3 vamos señoras y señores vamos Claudio vamos Claudio choque su 5 esta captura impresionante potrero de los funes el paraíso que me va san luís puede haber mas si espera espera doble captura doble captura de vuelta la mosqueta no la captura está ayer Claudio con una de las mosquetas vamos no 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 Miren como estamos, estamos en un paraíso Fede, estamos en un paraíso y realmente esto es Car Fishing, explorar lugares nuevos, explotarlo, mostrarle a la gente el potencial que tienen porque acá pensaban que había carpitas chiquitas, no le daban bolas y realmente estamos pasando una forrada por mi hoy. Espectacular, espectacular, esta debe ser la más chiquita que salió y una carpa de dos kilis y pico así que la verdad que así es. ¡Fede! 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 ¡Sí! 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 ¡No! ¡Miren esto! ¡Tenemos dos acá! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Esto es una locura! ¡Es una locura! ¡Ey! ¡No la terminamos de sacar la foto! Yo estoy viendo que la mía se me aflojó toda también. ¿Qué pasó loco ahí? ¡Se jala! ¡Se jala! ¡Está pequeñita! ¡Escalen! 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 ¡No! ¡Mira qué belleza! ¡Una full escaler! ¡Muy bueno! ¡Ahora le vamos a explicar! ¡Le vamos a explicar al hombre! ¡No! 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 ¡Ve! ¡Ve la cama que tiene! ¡Ah! ¡Tremenda! ¡Esta es una variedad de carpa! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Vení a ver lo que es otra variedad! ¡Ah! ¡Una full escaler! ¡Una full escaler! ¡Una full escaler! ¡Una full escaler! ¡Nada que ver! ¡Miren! Para la gente de San Luis, que puedan observar bien, las diferentes escamas, esta es una carpa común, esta es una carpa full escaler, cuando está cubierta por esas escamas grandes, toda cubierta de full escaler, cuando tiene cuero y pocas de estas, son espejo, ¿bien? ¡No! ¡Tres a la vez, pede! ¡Tres a la vez, otra vez! ¡No, no, no! ¡Deja! ¡No, no! ¡Deja! ¡Este es el hombre! ¡Este es el hombre! ¡Jaudio Graciano! ¡Vamos papá! ¡Mirá con qué paisaje estamos pescando! ¡Locos! ¡Qué paisaje! Y bueno, bueno, tranquilo entonces... ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Dame a ver! ¡Mmm! ¡No sé! ¡Liego raro! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Oh! 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 ¡De un lado puede ser! ¡De un lado! ¡Vale! ¡Liego raro! ¿Puede ser de un lado? ¡Liego raro! ¡Aprato mal, eh! ¡Eso! ¡Esta es grande! Y el otro lado... ¡Ahí la tenemos! ¡No, no! Parecía cuando viste salía... pensábamos que era full-scale, pero ya salió una full-scale, así que... ¡Era la gana mía! ¡Qué riesgo! ¡Miren la banderita! ¡Cómo funciona la banderita, muchachos! ¡No se gasten! ¡No se gasten en boilies! ¡No se gasten en pop-up! ¡La banderita! ¡Nada más! Harinaos S.J.I. y banderita. Simplemente eso. ¡Esto es San Luis, loco! ¡Esto es San Luis! ¡Devolvemos, amigos! ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe, gente de San Luis? ¡Pueden devolver con mucho cuidado! ¡Cuiden esto! ¡Cuiden esto! ¡Qué precioso! ¡Esto es un carpín! ¡Más que un carpín! ¡Digamos una linda carpita! ¡Unos dos kilitos y medio! ¡Tres kilos también! ¡Tres kilos! ¡Pero la devolvemos! ¡Y dentro de un par de años va a ser un carpón! ¡Y usted va a poder disfrutar de esta pesca tan hermosa que es el carpín! ¡Tenemos esto en Argentina! ¡En otro lado del mundo lo valoran! ¡Valoremoslo! ¡Valoremoslo juntos! ¡Captura y suelta siempre! ¡Para! ¡Casi no se le lleva la caña! ¡Dale! 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 ¡No! 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 ¡Se te llevaba la caña, Claudio! ¡Me dejé atascado con un patrón! ¡Sí! 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 ¡Me dejoooo! ¡Con unismo! ¡Sí! 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 ¡Nos mal que me avisaste! ¡Un aspejo! ¡Un aspejo, papá! ¡Espejo de Claudio! Claudio Feliz, no tengo palabras, estoy emocionado ¿Cómo fue este viaje con Undercard? La verdad, inolvidable Unas vacaciones que no me las olvido en mi vida Te lo mereces, amigo Todo pasa porque se merece Gracias a ustedes por la invitación Y acá estamos peleando con una linda carpa ¿Qué les parece a ustedes? Miren esa caña, cómo está Miren cómo está esa caña, mírenla Potencial deportivo, señores La carpa tiene potencial deportivo La pose Mágica Es como un jugador cuando va a pasear un penal Bueno, esto lo mismo La pose mágica ¿Vale, Claudio? Cambio de cámara Me agotó el... Sí, sí No, no, que hermosura, más no me ve ahí porque hay un... Peril bárbaro, no sé yo Pero no te parezca de mí, amigo Nooo ¡Qué hermosura de carpa, Claudio! No, no, no 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 Hermosa espejo Hermosa espejo, amigo Dame la, amigo No, qué espejo, full scale de eso Ojo, ojo, ojo Ojo Que le falta Me viene acá abajo en los pies Venite para acá, amigo No camines más para acá Listo Listo, adentro Full scale de eso Es una full scale No, no, no Una belleza Una belleza Acá se lleva la caña esa belleza Una belleza Una belleza Vamos a hacer una foto y a devolver Una hermosura Full scale Full scale Claudio Qué belleza que sacaste Vamos a devolver esta preciosura Una carpa full scale Hermosa Hermosa La primera en mi vida esta también, eh Tiene escamas Grandes Por todo su cuerpo Vamos a devolverla Captura y suelta siempre Ahí se va a ir Captura y suelta siempre Captura y suelta siempre Captura y suelta siempre Vamos Claudio, querido Vamos en equipo Y acá seguimos Firmes ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¡HD! ¡Sí señor! ¡HD! ¡Sí señor! ¿Qué pasó acá? ¡Bien! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!